Los míticos Rolling Stones cumplen 50 años de su primer concierto sobre el escenario del Magic Club en Londres. El grupo británico que tomó su nombre de una canción de Maddie Waters comenzó su carrera en 1960. Seis jóvenes entusiastas del blues liderados por Mick Jagger y Kate Richards en sus comienzos interpretaron versiones de los clásicos del rock y crearon un estilo propio. Uno de sus productores, Andrew Oldman, aseguraba, no es un grupo más, sino todo un estilo de vida. En 1964 publicaron su primer LP titulado precisamente Rolling Stones. Tras grandes éxitos, en 1969 la banda se ensombreció con la muerte de Brian Jones de una sobredosis. La prensa británica llegó a reflejar que el éxito musical estaba dividido entre la imagen de los chicos buenos, los Beatles, y los chicos malos, los Rolling. Con más de 200 millones de discos vendidos, Jagger se ha convertido en símbolo de toda una generación y uno de los pilares de la legendaria banda que todavía sigue llenando los estadios. La próxima cita con los Rolling Stones será en 2013, en el marco de su gira por su 50 aniversario.